...un poquito un catarro... ...que están apretados que vienen por detrás... ...cuatro partidos, cinco puntos, como lo ve el presidente... ...cuatro partidos, vamos a ver si los afrontamos de verdad como cuatro finales... ...confiado en conseguir el objetivo... ...sí, confiado en conseguir el objetivo... ...y por eso siempre... ...llegar al último partido... ...en el final todos los rivales son duros... ...con una actitud, diría que incluso superior a la nuestra... ...y bueno, pues al final se ve... ...con el equipo que está ahí abajo en pelea... ...con el extander... ...y el próximo fin de semana creo que es el primer test... ...se dio para Tiro Fernández... ...el partido no es mejor que haría... ...en lo personal... ...seguro que lo voy a vivir con tranquilidad... ...pero el próximo día... ...con un griazo de ahí... ...prácticamente hay 30.000 entradas... ...y las tiramos entre carnés... ...más las entradas de distribuidad... ...yo creo que ese jugador primero... ...que no es el público de Riazor... ...que no es el plan... ...hay que llenar Riazor... ...así es el titular de esta semana... ...sí, espero que sí... ...yo creo que la semana que viene... ...pues va a tener una grandísima entrada... ...que simplemente siempre queda la incógnita... ...en el tema de los socios... ...porque bueno... ...en este momento... ...el papel más carnés... ...pues está rondando nuestro camino... ...que veamos un Riazor lleno... ...que veamos otra victoria... ...que veamos la victoria... ...que veamos la victoria... ...y vamos a ver otra vez... ...sí, que no creen nada....